Alerta, alerta, material explícito. Carnaval dos mil veintitrés. DJ Gamer Panamá. Mayonesa, ella se mueve como haciendo mayonesa. Todo el herrera no se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, ella se mueve como haciendo mayonesa. Ella me dijo, mira me dijo, que borrachera. oc. P Major. H 더�relas. Volfo Ill solar. Ah... Piñol chyn! Pada Carnaval dos mil veintitrés Tic-tac, 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 tic-tac Y na ye uniform, 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 tic-tac Oh, esa dida me regerta Con ella Su sonrisa la imagino Si vela Vivela ¡Vivela! Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los ciegos Santa Lucía DJ Gamer Panamá Santa Lucía DJ Gamer Panamá Chantilla me recuerda a ella Su sonrisa la imagino Si me lo ¡Vamos! ¡Epa! www.quesopapanamá.net La página que te pone a rompear La denas smile En la gloria La están quemando ¿Cómo dice? Lloras, desgraciada Lloras, 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 lloras Lloras, que te están quemando Que te están quemando, que te están quemando Desgraciado Lloras, 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 lloras Que te están quemando Que te están quemando Y es más, pa' todos esos manes que las chicas lo tienen bien quemado y rostizado Y pa' todas esas chicas que los manes la tienen doblada De parte de su baile a machines Esto va a más dedicarme, pues está en general Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Nio Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Nio Un culo bendecido 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 Vívela Vívela Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita es que es mala como Rita Experiencia como pepita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compré dos paté con un blanco y amarillo y con el Richard Jackson 3 No le gustan la cartera a Louis Vuitton, le gustan la Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum 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 En la maleta carga los rum 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 Carnaval 2023 Carnaval 2023 Para mí yo quiero bailar apretadito Contigo quiero pasarla bien Pasarla bien, dame la puerta DJ Kiner Panamá Porque tu cuerpo quiero encender Quiero darte fuego, puedo, puedo Yo quiero darte fuego Fuego, puedo Me gusta clicar Cómo lo haces Cuando en la pista Lo mueves como alicate Ay, me gusta clicar Cómo lo haces Cuando en la pista Lo mueves como alicate Ay, tú lo abre y lo cierra, mame Lo abre y lo cierra, mame Tú lo abre y lo cierra, mame Lo abre y lo cierra, mame Tú lo abre y lo cierra, mame Lo abre y lo cierra, mame Tú lo abre y lo cierra, mame Lo abre y lo cierra, mame Ay, voy a prensate en la cintura Pa' que sientas fuego Cuando sientas la sabrosura Me dirás de nuevo Ay, tiene esa cosita sabrosa Rica como me escucha Me gusta a mí Cuando tú bailas loca Eso a mí me provoca Excelentemente Tú te juegas como una demente Y no te importa lo que diga la gente Y eso a mí me enciende Más caliente que la fiesta Carnaval 2023 A darle más movimiento En la disco, en tu apartamento En el sofá, en el cemento No importa el lugar ni el tiempo Vamos a darle fuego a esto Mami, yo quiero bailar a precadito Contigo quiero pasarla bien Pasarla bien Dame la oportunidad de estar contigo Porque tu cuerpo, pero yo encender Quiero darme fuego Quiero, quiero, quiero Quiero darme fuego Quiero andar en la calle todos los días Manita sea Se tira la policía Y tú ves que tira me dio una satea Manita sea Yo también te lo digo Que me mueva Que me vea Manita sea Esta olla que yo tengo Toco maquillaje se pasa de fea Manita sea Morrequemos 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 Te va a morir mi loco Te va de un ataque De nuevo con Leo Pa' que tú te mates Los tiguerones están prendiendo a los A Te aguanta la tabla Y no hay chocolate Menos leyes mi boy Una vez se desacata Ella se pone puta Y abre la cuota Y en el cuello Y en el cuello Y en el cuello Y en el cuello En el cuello Y en el cuello De nuevo con Leo Es un cuarto Y en el cuello 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 Carnaval dos mil veintitrés 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Carnaval 2023. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! www.quesopapalamar.net ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!